PICARONES NEGRITOS Y como he estado en Chincha, en Carmen Alto, por eso los puse picarones negritos Así es, ahí incluso podemos ver la imagen clásica de Chincha Pero ahora, ¿por qué el público tiene que comer tus picarones? ¿De qué se diferencia el resto? Por los muñecos y por que traigo las manos de Chincha de Carmen Alto ¡Oh, Dios mío! Carmen, un saludo a mi gente de por allá, hace poco hemos estado por ahí Y realmente, ¿cuánto tiempo tienes con Feria Calle 1? Ya tengo como 5 años con la señorita Lili ¡Wow! ¿Y cómo surgió todo esto? Me llamaron una vez, vine acá a la feria y me acerqué a ella y le dije que quería participar en su feria Y me invitó y de ahí ya me he quedado con ella 5 años con la señorita Lili, con la Calle 1 Ah, sí, en la Feria Calle 1, un saludito a nuestra amiga Lili que está viendo Y que, sí, realmente estos picarones han arrasado Acá me voy a invitar, señorita, perdón ¡Ya, de una vez ya! Ya que vamos a conversar, vamos de frente al acto ¡Vamos de frente al acto! 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 ¡Dios mío! Me ha visto con cara de hambre, creo acá ¡Sí, hace que lo difícil! ¡Sí, hace que lo difícil! ¡Mire, yo no! Yo soy más fácil que la tabla de cero Digo, este, en cosas de comida, ¿no? No, pero sí, así, así, su porción, así para el público Que viene así la feria, ¿a dónde le cuesta? 5 soles, y aquí me encuentran todos los fines de semana o en las ferias ¡Ahí está! Siempre con los muñecos, no se confundan con mi muñeco los negros Más conocidos como Marco y Ariana Acá, acá vemos acá, Marquito, tu hijo, ¿cierto? Sí ¿Y cómo es, no? Sigue todo esto, generación tras generación Generación tras generación Mi hija también fríe, pero es zurda, pero fríe ¡Ah, su vida! Es zurda que fríe, Dios mío, una cosa impresionante Ahí está, sale el primer platito, Dios mío ¡Uy, uy, uy, qué rico! A ver, vamos a probar acá de frente Acá yo voy a dar acá el visto bueno ¡Dios mío, qué cosa! Nada de miel quemada, puro higo ¡Puro higo, puro higo! Ahí está Ahí está ¡Uy, sí! ¡Uy, uy, uy! Camarón, no falta que se le hace agua a la boca Pero que la entrevista soy yo ¡Cómeme! Así que la que come soy yo ¡Jajaja! A ver, mi amor, vamos a ver ¿Cómo se sacrifica? ¡Mmm! ¡Qué rico! Exacto, mi chamba es súper sacrificada Oye, está buenazo ¿Algo que quieres encontrar? No, que me vengan a comprar acá En el Parque de la Amistad Con la señorita Lili en la calle 1 ¿Tus redes sociales? Mi número de celular Pero solamente va con tratos ¡Ah! Nada de maltratos Nada de maltratos ¿Y de maltratos también? Ya de pasadita Ya de maltratos Pero uno negro ¡Jajaja! 945-866-491 ¡Ah, sí! En Facebook En Facebook me encuentran En las redes sociales Me encuentran Familia Miranda Ahí está Ya de todas maneras En las redes sociales Y después Cataleya Guamán Ahí está Ahí está Ya saben Tan más que invitados Ahora estos picarones Se van conmigo Yo quiero probar tu sazón De todas maneras Así que con nosotros Será hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!